Bueno, sí, varias cabras Mientele, dile que no te acuerdas de mí Que pudiste olvidarme Pa' que no se atormente pensando que tú volverás a buscarte Aunque sabes que eso no es así Es más fácil dejar de existir que dejar de extrañarte ¿Cómo sería? Eh No importa si tenemos que vernos una vez al mes Eso a mí no me importa Lo importante es que siga el amor Aunque sea de otra forma Solo somos amantes Y sé que es por mi culpa que hoy vives con otro Y no voy a juzgarme Amantes Esta locura se volvió interesante Yo que juraba que jamás volví a verte Y de tu vida no pudiste sacarme Amantes